OUAH Música 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 Ya te vi wey, no te hagas pendejo Oya, salió Y saben que no me acordaba, falta el grandote Wey, sale uno grandotote Eso no es No son escaleras Pero por algo, no que la verdad Por alguna razón te dejas subir por aquí Y saltas bien Bajito Ah, la de arriba es Las vidas que traigo son siempre No sigan saliendo Chinga Música Música Está cerrado a Calicanto Pero esos conductos os llevarán dentro Cuando desactiveis esos campos, claro Buscad la fuente de energía Esperense, esperense A ver si aprendes, novato La neta, que bueno Pero seguramente si te voy a desactivar algo Va a salir el... Adiós No sé si ven un como mini destello Como de que se guardió la pantalla O un casco de este güey Al lado izquierdo, arribita donde están los créditos No sé qué es eso De repente se ve O es que hay nieve, o que hay agua O qué pedo es eso Ay cabrón, no, 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 pero yo no Está muy bonito todo el juego Lo único que me molesta mucho la vista Es que en el contorno Que le ponen las pinches luces Moradas Amarillas y todo eso Es muy molesto Es muy muy molesto Sientes como si alguien te estuviera disparando Tan acostumbrado está uno ya A jugar fuego como Call of Duty O Smite League of Legends, Halo Que cuando te pegan pues Empieza a aparecer Los destellos de que te están madreando Que ya ves esos destellos del color que se Te molestan Son una gracias No me voy a poner Todo el negro mirando Siéntate que va a valer Madre De una, dos, ceros El chorizo Madre Ahí viene el grandote, vale, venga la mierda ¡Blanco caído! ¡Pero dale, chavo! ¡No mames! A ver, carnal, con permiso, estoy invisible ¡Oh, huevo! Ahorita nos escapamos de la chingada ¡Ay, no mames! ¡Ahí hay otro! ¡Erate, güey! Ya bajó más, ya bajó de 30, ¿ya vieron? ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Ah, huevo, hasta lo tumbé! ¡Guau! ¡Estaba morido el otro! ¡Hombre! Así sí es otro pedo, güey Así se me la peinatan Ok, ya abrimos ahí, aguantenme Vamos a ver, sí, pero... ¿Eso no estaba abierto? ¿Eso te sube la vida ahorita que tengo? ¿No? ¿Hasta acá? No, no te sube la vida ¿Quién sabe qué es eso? Pero bueno A ver, tenemos Nueva habilidad Acción de espionaje táctico Velocidad de movimiento O sea, que eres invisible Y tomas más rápido Mmm... Vuelvo enseguida A la actividad de defenador de sigilo Los escudos de Oscar May Que empiezan a recargarse Y me... ¡Uy, no mames! Es obvio, ¿no? ¿De verdad que me sirve Mover más rápido Si me van a... Descubrir todo luego Me van a matar Me puede hacer invisible Y recargar escudos Eso está mucho mejor Hola, personas non-gratas En latín significa Personas que estoy a punto de cargarme El fuerte Okoban me pertenece Así que tendréis que arrebatármelo de mis manos Frías muertas metálicas Parecidas a Manoplast ¡Malditos civiles! Espérenme, que se me está laveando, cabrón No paráis de matar las cosas Que envío para mataros ¡Ya basta! ¡Parad de una vez! ¡Ah, pincho francotirador de mierda! Ya te he visto No, está mi destopo pedo, banda Ya, como hago un chingo de daño No, no más ¡Ey! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Por el lado! ¿Miren los escudos? ¡Ay, no seas mierda, güey! ¡A huevo! ¡Eso también le tobergaste! ¡No puede ponerse así! ¡No mames! ¡Estos güeyes! Te ralentizan y te temadrean y todo ¡Ay, joder! ¡La perna! ¡No, no, no, no! ¡No me va a matar ese güey! ¡Mierate, güey! ¡Nos vemos muy pronto! Aquí está un pinche portal con razón, güey ¡Ahí vienen un montón de güeyes! ¡No lo había visto! ¡Demasiado muerto para luchar! ¡No, no, no, no! ¡Son de los que explotan! ¡Pérate! ¡Pérate, espérate! Estoy recuperando vida No sé de dónde o cómo Crítica, ¿vieron? ¡Oh, esas bolitas dan vida! ¡Chido! Si hay tantas Es porque seguramente aquí Me van a hacer miedo O me va a tocar un jefe O Los van a poner muy acá Tienen los ganas ¡Pérate, joder! ¡Pérate, jodos! ¡Lo van a ponerse así! Se van aquí abajo ¿Qué les dije? Ya me imaginaba. Con razón hay tantas pinches vidas. Menchame... Pero he aquí algo con lo que no contaba. Es un min jefe. ¡Arrancales los brazos, sé cual! ¿Sé cual? ¡Se bajó una mierda, wey! A ver, pues... ¿Cómo es esta puto? Ya se le está amarillo en el juego de final. ¿Qué? Se le va a agotar. ¡Aprense! ¿Y qué? Mis escudos valieron pito, ¿verdad? ¡Uy! ¡Qué perano, wey! A ver, las dos tiras. ¿Qué pedo? ¡A la mierda! Apareció aquí. ¡No, no mames! ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate! Ya se me durmió un dedo. ¡Ay, no mames! Ahora son dos, wey. ¡Hijo del año, eh! ¡Eso no me agrada! ¡Hijo del año, eh! ¡Eso no me agrada! ¡Pero hay un chingo de caja! ¿Ves lo que estoy viendo? ¿Qué perga es esto, wey? ¡Calentiza, cabrón! ¡No! ¡Quédé justamente enfrente de él! ¡No mames! ¡Son todo! ¡Eh! ¡Tengo algo para vosotros! ¡Fuego! ¡Fanto hay fuego! ¡Fuego! ¡Es que son dos, wey! ¡Está bien perro este de su madre! ¡Ya me quitaron los cudos! ¡Un vergazo vino! ¡Ay, mierda! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! Tendrán unas bolitochas tronadoras del demonio! ¡Híjale otro pendejo! ¡Ay, no la puedo cancelar! ¡Qué mamada, wey! ¡Qué peor! ¡O al menos que se cancele con él, como todos los juegos, ¿verdad? ¡Esta mone! Vamos a darle con Toña, ya, con tu madre Toma bomba, bueno Estuvido a nivel Activando capas Por Esparta Lo obligo a hacer hacia atrás, donde está el fuego, ya miran? Y todavía se está quemando solito No, mi campeón Pregunta ¿Quién defenderá ahora la estación? Respuesta Los otros miles de pierros a mi disposición, está claro Ya, no? Uff Está un poquito difícil este pedo Pum Están robando todo, 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 todo lo que hay, porque... Tengo ya tan siquiera de recompensa, ¿no? Órale, ¿y aquí qué pedo? No tengo vida, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Aquí qué pedo, Roe? Están viendo qué pedo con esta habitación Ay, qué estupidez No sé de dónde vengo, ya A ver, a ver si me hago daño No, no me hago daño Bueno, también no estuvo tan alto, ¿no? Pero me imagino que si traes de mucho más alto, pues sí Porque es toda la mar... No tienen aquí cosas Ok... Acuesta la vidita Carga muy lejos No, 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 está bien Tiritas adicionales Traigo dos mil ochenta cristales amarillos Tengo que para qué son Ok... ¿Aquí qué? Los créditos... Ah, no, los créditos son los de arriba Nueve mil trescientos tres No sé qué eran los... ¿Los madres qué son? ¿Estas madres qué son? ¿O para qué sirven los créditos? Tengo de... Madre carajo Yo veo algo allá Lo malo es que tomara es demasiado lento Pero demasiado Aquí está dentro no hay nada ¡Muérdate, güey! ¡Qué miedo! Ya salieron más bomberos ¡Muérdate, güey! ¡Ah, ya los vi! ¡Y dónde están! ¡Ah, ya los veo! ¡Ya los veo! ¡Ya los veo! ¡La bomba, güey! ¡Ah, güey! ¡Hay unos que duran más! Digo, corres, pero Correr para mí básicamente es como caminar Es lo que caminas en otros juegos No las corres Ustedes y a ver por ahí No sé qué son Ah, los puedes salir, o sea, no es necesario que les dispare Qué bien Esa sí la tengo que romper a huevo No me meto tampoco Velocidad, vida extra Ah, sí vas obteniendo vidas extra Oh, entonces es importante romper todo Bueno, saquea todo, ¿no? No sé qué sea Sapa la ñonga Orale, cabrón Ah, sí, 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 sí Gracias.